La deshidratación, el exceso de fósforo, la falta de calcio y potasio o incluso la falta de azúcar son los principales causantes de los calambres. Estos espasmos ocurren en cualquier región corporal que tenga tejido muscular como piernas, pies, brazos e incluso la zona abdominal. Generalmente los calambres se producen por agotamiento muscular, por excesiva actividad física, por no realizar un calentamiento adecuado luego de hacer ejercicio, además por calor excesivo y deshidratación. Una alimentación adecuada podría ayudar a combatir la aparición de estos espasmos, por lo que te mencionaremos algunos de los mejores aliados contra los calambres. Entre los favoritos de los deportistas se encuentra el plátano, que es rico en potasio, un mineral vital para controlar los impulsos nerviosos de los músculos, además contiene magnesio, hierro y betacaroteno. Consumir aguacate aporta una buena cantidad de magnesio, indicado para combatir los calambres, además contiene vitaminas del grupo B y E. Los frutos secos como las nueces que aportan minerales como potasio, zinc, magnesio y fósforo que son beneficiosos para el desarrollo muscular. Y los lácteos que incluye a la leche y sus derivados, kefir, yogur, queso, los cuales son ricos en calcio, con el que no solo fortalecemos los huesos, sino que también evitamos calambres. Recuerda que es importante investigar el origen de los calambres que sufrimos y en caso de que continúen, busca ayuda especializada.